El gobierno ordena restricciones tras la aparición de nuevos casos de la variante Omicron. Querida audiencia, bienvenidos al reportaje sabatino de la UANINIA, con la información más importante de la semana. Hasta la fecha en el país han confirmado al menos 21 casos de la variante Omicron. Este aumento ha llevado a las autoridades a reconocer que enfrentamos un verdadero momento de incertidumbre epidemiológica. Luego de analizar la situación por el aumento de casos de la variante del coronavirus en el país, el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, anunció este martes 21 de diciembre de 2021 nuevas resoluciones que estarán vigentes en el Ecuador. Así como la limitación al 50% del aforo en restaurantes, patios de comida, templos religiosos, ferias de emprendimiento, cines y teatros donde se prohíbe la venta y consumo de alimentos con el fin de evitar el retiro de la mascarilla, gimnasios y balnearios donde quedan suspendidos los baños turcos y saunas. Y se limita el aforo al 75% en mercados, supermercados donde solo podrá asistir una persona por familia, centros comerciales, museos, la playa será aperturada desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entidades financieras y entidades gubernamentales con atención al público. Quedan totalmente prohibidos los eventos públicos y privados por Navidad, como bailes, verbenas, almuerzos o cenas corporativas, eventos en centros de convenciones, fiestas, atención en bares, discotecas y afines. Sobre la tradicional quema de monigotes en Ecuador a la medianoche del 31 de diciembre, el Comité de Operaciones de Emergencia llamó a hacerlo en el círculo familiar más íntimo. Pero, ¿desde cuándo se aplican las resoluciones? Las medidas entraron en vigencia desde el 23 de diciembre a las 12 horas con un minuto hasta el 23 de enero del 2022 a las 11 y 59. Luego de esa fecha, el COE realizará la evaluación de la permanencia o no de las medidas adoptadas mediante esta resolución. Asimismo, desde la tarde del jueves, la Autoridad Sanitaria Nacional emitió un documento que determina la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 debido al estado epidemiológico actual, el riesgo de las nuevas variantes como la disponibilidad y acceso a la vacunación. También establece que la vacunación no será obligatoria para las personas que presenten alguna condición médica o contraindicación debidamente certificada. Igualmente, menciona que las autoridades competentes vigilarán el cumplimiento de la resolución del COE nacional establecida el 21 de diciembre y la aplicación del presente alineamiento para todas las personas mayores de 12 años que consiste en presentar el carnet de vacunación con un esquema completo para el ingreso a establecimientos full. Informo para ustedes, Pamela Merino, la U en línea.